¿Y Junko, Kibi pasaron la noche en un hotel? Y esta es la idol que tiene la cara tan pequeña que usa cubrebocas para niños. Chan Wo de Axtro es conocido por su cara pequeña. Yua de Oh My Girl y Bai Ji Young de Six. Para estos idols sus rostros son tan pequeños que las máscaras de adultos apenas les quedan. Y esto no fue más cierto con Zuli Jun de Nmix. La cantante de Oh Oh y sus integrantes fueron captadas llegando al aeropuerto de Incheon. Llevaba una máscara facial amarilla que combinaba perfectamente con su atuendo. Los fans con Ojo de Águila notaron algo diferente en la máscara. Y después de investigar, descubrieron que es una máscara para niños. La foto fue tomada por fans y muestra por qué le quedaba perfecta. Ya que se envolvía perfectamente alrededor de las curvas de su rostro. Esto demuestra cuán diminuta es la cara de Zoyun en la vida real. ¿Y Lee Seung Ki podría estar en aprietos por el poder que tiene el CEO de Hook Entertainment? El 27, un reportero de entretenimiento convertido en YouTuber Lee Ji Hu publicó un video con el título El motivo por el que Lee Seung Ki está rodeado de enemigos por todos lados. Lee Seung Ki envió una certificación de contenido para registro transparente de sus ganancias y pagos de Hook Entertainment. Esto se debe a que el cantante afirma que ha recibido cero wons por ganancias de sus discos. Hook Entertainment negó las afirmaciones respondiendo. Muchos piensan que la situación está a favor de Lee Seung Ki. Él tiene muchas posibilidades de ganar la batalla legal. Pero Lee Ji Hu dice que las cosas no se ven bien para Lee Seung Ki. Afirmando que Lee Seung Ki podría haberse rodeado de enemigos. El YouTuber afirmó, Lee Seung Ki, Lee Seung Jin, Jung Jo Jung y más son parte de Hook Entertainment. Se ha demostrado que Lee Seung Ki ha sido tratado injustamente, pero ninguno de estos artistas de alto nivel está levantando sus voces para apoyarlo. Lee Seung Ki está luchando solo. Cuando las celebridades dejan una compañía de entretenimiento para luchar contra ella, por lo general crean una base que puede protegerse a sí mismos. Pero Lee Seung Ki está manejando todo solo con su gerente. No es una tarea fácil. Lee Ji Hu también llamó la atención sobre el poder del CEO de Hook Entertainment, Kuan Ji Jung. Él dijo, Kuan Ji Jung es famoso en la industria. Ella es la directora ejecutiva y es la persona que tuvo la capacidad de hacer crecer una empresa que gana miles de millones de wons. Con solo dos personas, Lee Seung Ki y Lee Seung. Lee Seung, soldado americano. El exreportero de entretenimiento también agregó. También se dice que Kuan Ji Jung tiene una increíble influencia en la industria de la radiodifusión. Se dice que todos caminan sobre ella. Lee Ji Hu también reveló que Kuan Ji Jung también está muy cerca del poderoso productor de entretenimiento, Na Jung Seok. Él dijo, Los funcionarios de la industria dicen que Kuan Ji Jung y el productor Na Jung Seok son muy cercanos. Se hicieron cercanos cuando Lee Seung Gi estaba filmando Two Days and One Night. También Lee Seung Gi, Lee Seung Jin y Jung Jo Jung hicieron un programa de variedades juntos. En el centro de todo esto estaba Kuan Ji Jung. Concluyó, Se confirma que solo los activos de Kuan Ji Jung valen decenas de miles de wons, cientos de millones de dólares. Ella tiene enormes activos, como tres edificios para Hook Entertainment en Cheongnam Dong y Hanan de Hill. Ella es el tipo de persona que nunca dejará de lado este asunto. También contratará a la firma de abogados más importantes de Corea. Y estos son los ganadores del día 2 de los 2022 MAMA. El día de los MAMA se llevó a cabo el 30 de noviembre en Kyocera Dom, Osaka. El tema de la ceremonia era la ciudadanía mundial del K-pop y el subtema del día 2 es Somos K-pop. Los premios de este año son los primeros en llevar el lugar con un nombre renombrado de MAMA y los nominados elegibles lanzaron la música entre el 1 de noviembre del 2021 y el 21 de octubre del 2022. Y la votación inició el 29 de octubre a las 6 pm hora coreana. En cuanto a los ganadores de Artista del Año y los premios de la categoría de Artista fueron calculados por el panel profesional de 40% MAMA, 30% de ventas digitales, 20% Corea del Sur más 10% Global y 30% de las ventas récord. Los premios de la canción del año y la canción de género fueron calculados por un panel profesional de 40% MAMA y 60% de ventas digitales con 40% de Corea del Sur más 20% Global. Álbum del año fue decidido por el 40% del panel profesional de los MAMA y el 60% de ventas récords. Worldwide Icon of the Year y Worldwide Fan Choice Top 10 fueron decididos por el 10% de los videos musicales globales y la votación en línea de 50% Mnet Plus más 30% Spotify. El entre comillas mejor video musical fue calculado por el 70% del panel profesional de los MAMA y el 30% de las ventas globales de videos musicales. Y los ganadores son los siguientes. MAMA Platino BTS Artista Young Evo del Año, Daesang BTS Canción Young Evo del Año, Daesang Love Deep de EVE Álbum Young Evo del Año, Daesang BTS Comprove Mejor video musical Pink Venom de Blackpink Mejor grupo masculino BTS Mejor VCO Love Mave de Melomance Banda sonora de Abusiness Proposal Mejor colaboración Dat Dat de Psy Producida y con colaboración de Suga de BTS Grupo más popular Stray Kids Mejor espectáculo de danza Grupo masculino Hot de Seventeen Grupo femenino favorito G-Idle Mejor actuación de danza solo Dat Dat de Psy Producida y colaborada de Suga de BTS Mejor espectáculo de danza grupo femenino Love Deep de EVE Mejor grupo femenino Blackpink Mejor interpretación vocal de grupo Steel Light de Big Bang Mejor interpretación de banda Happy Dead Day de Ex-Denari Heroes Como mejor nuevo artista masculino Heroes Ex-Denarios Artista masculino más popular J-Hope de BTS Mejor interpretación vocal solo Taeyeon de Girls' Generation Con In Bu Productor revelación Minghe Jin Ador New Jeans Líder mundial en tendencia musical Zico Mejor artista femenina El mejor artista masculino Nayeon de Twice Linjong Won Mejor hip hop y música urbana J-Park Ganadara con IU Yaurium Mejor nueva artista femenina EVE Vigo cultor y estilo J-Hope de BTS Felicidades a los ganadores Y BTS se convierte en el primero En recibir el Mama Platinum Por ganar 4 Daesan Seguidos BTS recibió el premio de Mama Platinum Que es el nuevo premio otorgado A los artistas que han ganado 4 Daesan A la vez en los Mama En 2019 BTS ganó el artista del año Álbum del año Canción del año E icono mundial del año Sorprendentemente ganaron Estos 4 premios 3 años seguidos En 2019 2020 Y 2021 En este día Los fanáticos estaban encantados De ver a BTS Recibir un premio Por logros De por vida en los Mama Los internautas y fans Comentaron Entre comillas Es increíble Felicidades a BTS Se merecen el premio Esto es legendario Estoy tan feliz Y entre comillas Espero que puedan recibir El premio nuevamente Cuando regresen como grupo En el futuro ¿Y Jungkook y V Pasaron la noche En un hotel? En noviembre Se reveló que el miembro Más joven de BTS Jungkook Sería el encargado De la canción oficial Del mundial de fútbol De la FIFA En Qatar 2022 Se presentó En la ceremonia De apertura En el campeonato Pasado el 20 de noviembre Después de su viaje Todo parece indicar Que Jungkook En vez de ir a su casa O a alguna otra residencia Pasó una noche En un hotel Junto a su compañero V Quien es el miembro Más joven del grupo Esto porque En un video Que publicaron Los dos A través de una red social Donde se le puede ver Bailando en la azotea En un edificio Además se apreció La vista del edificio Y algunas de las amenidades De la terraza En la que estaban Como una piscina Y unos muebles Los fans Ubicaron el hotel Específico En el que los artistas Se hospedaron E incluso lograron Ubicar la habitación Específica Resulta que esa terraza En específico Pertenece a una habitación De cama doble Lo que hizo Crear muchas teorías Sobre esto Pero ¿Tú qué opinas Sobre esto? Sin duda Estuvieron grabando Ese video